La leche es un alimento muy importante para los niños y niñas porque les da los nutrientes necesarios para crecer y desarrollarse debidamente. La leche es rica porque fortalece mi hueso. La Comisión Nacional Ganadera, en coordinación con la Cámara Nicaragüense de Lácteos, realizaron el lanzamiento de la campaña Sí a la Leche, los cuales por medio de una capacitación dieron a conocer la importancia del consumo de esta. Esta es una campaña que realmente la venimos haciendo con mucha frecuencia, tratando a nuestros niños, que es el futuro de nuestra nación, tratar de ver cómo ellos cambian el comportamiento de su alimentación líquida, por lo menos, cambiándolos por leche, que además es un producto que además de darle energía, los fortalece, cuidar las proteínas, pues realmente, es decir, están haciendo un papel importante, pero consumiendo el producto de leche y nosotros tenemos siempre en la Comisión Nacional Ganadera unos convenios con FAMER2FAMER que son personas que vienen a explicarles aquí a ver de qué manera y las ventajas de consumir leche y las desventajas de consumir esos productos. Y la actividad ahorita es visitar algunos centros educativos para promover igual el consumo de lácteos, darles a conocer cuáles son los nutrientes, por qué deben de consumirlo y también les llevamos ese día de la visita, les llevamos igual una degustación de leche y les entregamos material informativo. Los nutrientes que posee la leche son las proteínas, lípidos, azúcares, falsos, entre otras propiedades que el cuerpo necesita para desarrollarse, crecer y proponer las energías gastadas. Los beneficios, claro, las vitaminas, proteínas, vitamina A, vitamina C, vitamina B1, todas las vitaminas y beneficios del calcio en la dieta diaria del niño. Las cantidades que hay que tomar al día, dos vasos de leche para el niño y para un adulto tres y así sucesivamente es. La actividad se desarrolló en uno de los colegios del barrio Acahualinca y pretenden llegar a todas las escuelas de nuestro país. Con imágenes de Cristian Olivas, Reza Torrentes, Noticiero 6.